Agárralo Y luego ¿Qué quieres mija? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? Agárralo ¿Tú mija? ¿Tú mija? ¿Tú mija? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mirena? ¿Qué quieres mirena? Agárralo mija Agárralo mija No, 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 no ¿Usted qué quiere mirena? Tengo unos dos para que le costeé ¿Usted? Agárralo mija ¿Qué mija? ¿Qué le sientes el ojo? ¿Es todo? Ellos saben lo que quieren ¿Tú qué mire? Vámonos, vámonos Echale mija Agárralo mija Agárralo mija Agárralo mija Agárralo mija Agárralo mija ¿Sí? ¿Quién sigue? Échenle, échenle O grítenme qué quieren y les doy ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Colores? ¿Colores? Ánimas ¿Quién pide? Trayola ¿Quién pide? Trayola Ahí voy, ahí voy Venga, comadre A ver si me hace comadre De un chiquillo, eh Ya le dije comadre Ya le dije comadre Y no somos, señor Trayola, ¿quién? Para Ya no hay libreta Ya no hay libreta ¿Quién pide con marcador? Yo ¿Te has pedido? Se está bien Se está bien ¿Qué quieres? Colores 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 hermosas Goma Pegamento ¿Plumas? ¿Plumas? ¿Lápices? ¿Plumas? Marcadores ¿Plumas? Sáljase de la fila para que se vayan a ser más chiquitas, ¿sí? Goma ¿Quién quiere goma? Ahí está Pegamento ¿Usted ya? Plumas ¿Plumas? ¿Plumas? ¿Plumas y lápiz? ¿Plumas? y la minas ¿Qué quieres, pegamento? ¿Tengo otro? No tengo otro. Nada más de uno. Uno a uno. ¿O qué hago uno, mire? Ah, pues ya. Hágase para acá, pues. Hágase para acá. Cuidame, amigo, que salgan de la fila, si no, no les va a tocar. ¿Qué quieres, mire? Andrés, chequese los niños. Que no se forme el doble B. Chequenlos. Y ya se salen. Está dormido, Andrés. ¿Qué quieres, tijeras? Oye, oye. ¿Cómo? ¿Vamos, ya? ¿Vamos, ya? ¡Vamos! Ya, mija. Ahora sí, ¿verdad? Compásemos. ¡Vamos! 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 Ahora sí, nomás quedan borradores. ¿Están borradores? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!